También si se pretende, ya lo decía alguien de la audiencia, lo escuchaba el día de ayer o antier, ¿ahora el pueblo de México va a volver a pagar el avión? ¿O quién va a pagar los boletos del avión? Pues el pueblo de México, otra vez. Es decir, ya lo pagó y lo va a volver a pagar. Ese es parte del problema que yo advierto en relación a algo que ciertamente ha resultado divertido.